Cerca de 40 miembros del personal de salud del Hospital de la Mujer no están trabajando por estar con COVID-19 o con sospecha de padecer la enfermedad. La saturación en el Hospital de la Mujer, la falta de equipamientos e implementos de bioseguridad para el personal, tiene preocupados al control social de este nosocomio, quienes aseguran que ya existen varios trabajadores con COVID-19. No es cierto lo que dicen, no estamos bien equipados, no hay los equipos de bioseguridad, están fallando, faltando, no hay ni para comprar. No estamos trabajando en condiciones adecuadas y esa es una de las razones y los motivos de que ya hay más de 40 trabajadores en el Hospital de la Mujer que no están viniendo a trabajar, algunos ya están infectados, otros sospechosos y no hay quien los reemplace a ellos. Entonces los trabajadores estamos doblando el turno, cubriendo eso. Andrés Panoso, representante del control social de la maternidad, lamenta el descuido hacia este nosocomio por parte de las autoridades. La situación es crítica, no hay quien reemplace, no hay nada, lamentablemente no han llegado los respiradores que necesitamos, estamos saturados, ya estábamos saturados y ahora no hay espacio para recibir a nadie. Por otro lado asegura que ya no hay espacio en las salas que fueron habilitadas para atender de manera temporal a los pacientes con coronavirus. Hay pacientes que han venido con COVID, si bien es cierto hemos hecho las salas de aislamiento, también para el servicio de neonatología, pero no están equipados. Los pacientes que vienen a la maternidad, si bien es cierto son infectados y lo dan positivo, no están muchos días ahí porque no es un hospital para internar pacientes con COVID, se los atiende y se los deriva luego. Este miércoles se tiene previsto que el director del Hospital de la Mujer se pronuncie acerca de las declaraciones realizadas por el representante del control social de este nosocomio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!